Esto es el mundo del mundo. Y Johanna Dirjan. Y vivían en las afueras más pobres de Leiden. Cuando tuvo la edad suficiente, María comenzó a cuidar a los enfermos locales, a lavarlos, a hacer sus compras y las tareas domésticas en general. Esto le valió el apodo localmente como Yoijimi, también escrito como Goede Mie, en holandés moderno, que se traduce como Gut Mie, la buena Mari. Bueno, después de sus dos primeras hijas murieran a una edad temprana, se casó con Johans van der Leiden en 13 de mayo de 1868. El resultado de este matrimonio fueron cinco hijos y dos hijas. El matrimonio duró hasta el 29 de enero de 1886. Se estableció con certeza que envenenó al menos 102 personas con arsénico, de los cuales 27 murieron entre 1880 y 1883. La investigación incluyó más de 90 muertes sospechosas. 45 de los supervivientes sufrieron problemas de salud crónicos después de ingerir el veneno. Sin embargo, la naturaleza cariñosa que había mostrado anteriormente se convertía en una codicia asesina. Su primera víctima fue su propia madre en 1880 y poco después de esto también mató a su padre. Comenzó matando a los ancianos y a los que tenían problemas de salud, envenenándolos con arsénico. Ella los aseguraba bajo la apariencia de dinero para los gastos del funeral. Ese dinero los recogería más tarde, a menudo dejándolos sin los medios para ser enterrados. Swansburg se volvió más audaz con el tiempo, ya que el dinero que logró recolectar no parecía ser suficiente. Se dedicó a envenenar a familias enteras, incluido hombres, mujeres y niños. Después de que estuvieran muertos, ella cobraría su herencia con la excusa de que había ayudado a cuidarlos para justificarlo. No todas las víctimas de Swansburg murieron a causa de sus intentos de envenenamiento. Algunas almas desafortunadas quedaron dañadas permanentemente por la experiencia. Fueron algunos de estos sobrevivientes los que eventualmente resultaron en el descubrimiento del asesinato. La investigación de sus crímenes examinó más de 90 muertes sospechosas y duró más de 18 años. Se estableció con certeza que envenenó al menos a 102 personas con arsénico, de las cuales 27 murieron. 16 de ellas eran familiares suyos, entre 1880 y 1883. La investigación incluyó más de 90 muertes sospechosas. 45 de los sobrevivientes sufrieron problemas de salud crónicos después de ingerir el veneno. Pero muchos de ellos quedaron viciados de por vida. Durante décadas se pudo ver a las víctimas de envenenamiento de Goy y Mie navegando por Leiden con muletas. Su motivación por sus crímenes generalmente se da como dinero. Sin embargo, aunque aseguró a sus víctimas antes de asesinarlas con veneno, nunca gastó el dinero que ganó con las muertes. Finalmente, fue atrapada cuando intentaba envenenar a la familia Frank Swinson en diciembre de 1883. El caso llegó ante el Tribunal Penal de La Haya el 23 de abril y la Fiscalía dijo La presa es una mujer de 46 años, está casada y tiene varios hijos. Desde 1869 ha intentado envenenar a no menos de 103 personas y trató de envenenar a todo lo que se cruzaban en su camino. Está comprobado que mató a 27 de sus víctimas y que otras 45 enfermaron gravemente. Seis veces trató de envenenar a una de sus cuñadas. El preso, sin embargo, está acusado de asesinar a tres personas únicamente. El Ministerio Público sostiene que el motivo del delincuente fue la obtención de dinero que las sociedades de seguro tendrían que pagar en caso de enfermedad o fallecimiento. Van de Liden convirtió a sus posibles víctimas en miembros de estas sociedades, a veces sin que ellos lo supieran y en tales casos pagando sus contribuciones. Sin embargo, es seguro que la mujer envenenó a varias personas cuya enfermedad o muerte no le reportaría ningún beneficio pecuniario. La prisionera ha sido cuidadosamente examinada por tres eminentes médicos quienes certifican su cordura. Los hechos en que se basa el juicio ocurrieron en 1881 y 1883 y durante este tiempo intentó asesinar a 20 personas. El veneno que utilizó fue arsénico, que mezcló con la comida o bebida de sus víctimas. La droga fue encontrada en los cuerpos de algunas de ellas. Hay en total unos 54 testigos que han sido o serán interrogados. La prisionera es una mujer pálida y fea, sin expresión de inteligencia. Al cierre de las pruebas de hoy, la presa, que en un principio negó enérgicamente todos los delitos que se le imputaban, confesó los hechos que constituyen el objeto de la acusación, pero se niega a haber tenido algún motivo pecuniario y se cree que pudo haber cometido estos crímenes atroces estando intoxicada. En la apertura del juicio por envenenamiento, el 24 de abril se desmayó y la corte tuvo que ser aplazada por una hora. Al reanudarse el juicio, confesó dos de los asesinatos, pero alegó que no tenía la intención de matar a la gente. A continuación, el fiscal se dirigió a la corte y le pidió al juez que dictara una sentencia de prisión perpetua. Amy Bilean, el abogado del prisionero, en respuesta sostuvo que el caso no había sido probado legalmente, pero admitió que el prisionero era un monstruo, que sufría de locura moral. Una despiadada María Swensburg fue declarada culpable del asesinato de sus últimas tres víctimas y sentenciada por el juez a cadena perpetua, donde murió el 11 de abril de 1915 a la edad de 75 años después de haber cumplido 30 años. Zumbaño Esto fue el Lucas del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! Y ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbete!